Hola a todos. Ayer fuimos a la Feria del Libro de Coyoacán y adquirimos algunos libros para la biblioteca que nos emocionaron mucho, nos gustaron. Son estos tres de primeros lectores, yo grande, tu pequeño, ahora somos cuatro y eres mi mamá. Entonces quiero leerles este. Ahora somos cuatro. No, perdón, este primero, porque va primero. Yo grande, tu pequeño. Yo grande, tu pequeño. Yo vaca, tu puerquito. Yo disparo, tu tiro. Yo beso, tu besito. Yo pelota, tu canica. Yo broma, tu chiste. Yo salchicha. Perdón, yo salchichón, tu salchicha. Yo bocota, tu boquita. Yo chorro, tu gotitas. Yo taza, tu nica. Yo arriba, tu abajo. Tu gritos, yo jadeo. Yo cuesta, tu cima. Yo cansado, tu despierto. Yo padre, tu padrísimo. Yo charco, tu encharcado. Yo espuma, tu espumita. Yo sueño, tu soñador. Yo atrás, tu delante. Yo burla, tu burla, yo chichón. Yo empapado, tu seco. Tu bota, yo calcetín. Tú alaridos, yo murmullos. Yo rayo, tu sol. Yo pescado, tu pescadito. Yo silla, tu banco. Yo rosal, tu botón. Yo calzón, tu calzoncito. Yo trabajo, tu descanso. Tú llanto, yo gritos. Tú sí, yo no. Tu moneda, yo billete. Yo listo, tu brillante. Tú auch, yo auch. Tu resguño, yo curita. Tu auto, yo camión. Tú grande, yo pequeño. Tú mío, yo tuyo. Y en las noches, yo te arrullo. Nos gusta, Estel, estos libros que al final dicen lo siguiente. Ah, bueno, este no lo dice. Pero a los libros de este editorial dicen al final, aquí acaba este libro, escrito, ilustrado, diseñado, editado, impreso por personas que aman los libros. Aquí acaba este libro que tú has leído. El libro que ya eres. Gracias. Recuerden que pueden inscribirse a la biblioteca y llevar este libro a casa y leerlo con sus hijos. Hasta luego.